Nicaragua Empresaria, ya regresamos. Nicaragua arranquea en la posición 115 de 142 países que fueron incluidos en la muestra del índice global de competitividad que realiza el Foro Económico Mundial para el 2011-2012. Ranqueamos debajo de Senegal, de Zambia y de Ghana, e inmediatamente arriba de Camerún, Malawi y Pakistán. Así es como nos ven en el exterior en términos de competitividad. En 76 de 111 categorías que incluye el índice global de competitividad, Nicaragua está por debajo de la posición 100 en el mundo. Claramente Nicaragua tiene muchos problemas. Si me dieran a mí a Nicaragua a resolver el problema de competitividad, no sabría por dónde empezar. Bueno, les voy a proponer una agenda ahora, pero el punto es que tenemos muchos problemas. Y en economías en vías de desarrollo lo típico es que con recursos limitados tratemos de resolver parcialmente muchos problemas en lugar de concentrarnos en resolver de forma más completa los problemas principales. Así pues, establecer una estrategia económica es en esencia establecer prioridades que sirvan de guía para la acción coordinada de las entidades del gobierno, del Estado, del sector privado, de las universidades y de las agencias de cooperación. Entonces, déjenme ofrecerles una visión de lo que Nicaragua debería ser. Nicaragua debe transformarse en una plataforma desde la cual se pueda operar productivamente como empresa para servir a los mercados internacionales. Ese debería ser nuestro dogma. Para esto necesitamos dos cambios importantes. El primero es cultural. Cultural porque debemos empezar a ver al sector privado y a las empresas que operan dentro de nuestras fronteras de otra forma. El gobierno y las entidades que conforman el entorno deben tratar de servir, servir de forma tal para facilitar las operaciones de las empresas que compiten a nivel internacional. El otro cambio es tecnológico. Y puse ahí la palabra leapfrogging. Me parece que ese debería ser el lema del país. Tenemos que empezar a dar saltos tecnológicos que salten generaciones. Es decir, deberíamos abandonar la idea de, bueno, algunas son obvias, ¿no? De comunicaciones vía línea física y saltar inmediatamente a comunicaciones más modernas. Y así, para mí, deberíamos repetir esa palabra. Saltos de rana tecnológicos. No voy a hablar un poco más de eso. En esencia, la estrategia debería centrarse en esos dos barriles de acciones. Unas son áreas transversales que afectan a todos los negocios del país. Y el otro son las industrias específicas que han probado ser las más competitivas en Nicaragua. Dentro de las áreas transversales, ya las mencionó el general Bartodano, con mayor detalle. Pero en esencia es aumentar la educación especializada para suplir las necesidades de las industrias que operan en nuestros países. Agilizar los trámites de todo. Mejorar la investigación y el acceso a la tecnología. Nicaragua tiene la producción de patentes per cápita más baja de toda Latinoamérica. Y eso que me estoy comparando con Latinoamérica, que tampoco es una región que produce muchas patentes per cápita. Una de las áreas críticas es que debemos limitar o afianzar la seguridad de la propiedad privada. Eso no ayuda a la inseguridad. Y fortalecer nuestras instituciones. Y cuando digo, cuando hablo de fortalecer nuestras instituciones, me refiero a que debemos tener en las instituciones relacionadas a la competitividad gente profesional. Y que no sea expuesta a los vaivenes políticos del país. Los clústeres principales del que dependerá el crecimiento acelerado del país son los que están ahí. Yo los reduje tal vez a un nivel muy agregado en manufactura liguera, turismo y agricultura. Pero en esencia lo que está ahí son las industrias que han mostrado competitividad internacional del país. Son las empresas que se han logrado colocar dentro del país y competir a nivel internacional. Bien, ahí están. Ganadería, café, productos lácteos, maní y los demás. Los últimos dos, aunque representan un porcentaje pequeño de las exportaciones, han tenido niveles de crecimiento muy altos desde la ratificación del Tratado de Libre Comercio con los Estados Unidos. Por eso los incluía en la lista también. Nicaragua tiene una gran oportunidad. Los precios internacionales de los alimentos son altos. Incluso para algunos rubros son mayores a los que fueron durante la crisis mundial de los alimentos. Y la FAO proyecta que se van a mantener altos por el resto de esta década. Ahora, esa predicción fue hecha previo a la crisis fiscal europea. Entonces, tiene algunos supuestos distintos. Pero los precios de los alimentos han demostrado ser persistentemente altos, incluso a través de la incertidumbre internacional actual. Así que yo no estoy haciendo esa predicción. No me gusta hacer proyecciones sobre los precios de los alimentos. Pero la FAO, con todo su staff de científicos y expertos en la materia, predice que los precios de los alimentos se van a mantener altos. Y hace sentido, porque los países productores a nivel internacional están empezando a enfrentar restricciones a la producción. Y los países, de forma tal que ahora una porción, mucho mayor de los alimentos se producen en los países que no lo consumen. El comercio de los alimentos ha aumentado más aceleradamente que su producción. Sobre todo por las transformaciones que han habido en China e India, porque ahora básicamente en los últimos 20 años, China ha producido medio billón de habitantes no pobres que han empezado a cambiar sus patrones de consumo. Y ahora comen más carne y menos granos. Bueno, en realidad más granos, por el efecto multiplicador de que cada kilogramo de carne requiere 8 kilogramos de granos. Así pues, si el chino promedio antes se comía una hamburguesa al año, ahora se come 15. Y eso representa una oportunidad tremenda para nosotros, porque los precios de los alimentos se mantendrán, se deberían mantener altos según las favas. Al mismo tiempo, si podemos pasar al siguiente slide, Nicaragua tiene recursos básicos, esenciales para la agricultura, abundantes. Si ven ahí, Nicaragua tiene más tierra agrícola que el resto de los países de la región, casi un millón de hectáreas más de lo que tiene el segundo lugar, que es Guatemala. Tiene más agua, más agua superficial, más agua subterránea, más precipitación. Aquí llueve más de lo que llueve en Costa Rica. Claro, llueve más porque es un país más grande, la profundidad es más alta en Costa Rica. Bien, con eso termino. Solo quiero dejar la observación que para lograr implementar exitosamente una estrategia, se requiere la acción coordinada de muchas entidades. Nosotros en el Encaje tenemos cursos dirigidos hacia cómo implementar estrategias en una empresa. Y en una empresa hay problemas. En una empresa donde las líneas directrices de jerarquía son más verticales, aún ahí hay problemas. Una estrategia de países donde la implementación depende de la acción coordinada, de entidades distintas que responden a diferentes intereses, diferentes jerarquías, es todavía más difícil. Así que para mí el mensaje es insistir en la estrategia, insistirla, repetirla, decir cuál es. Al final de cuentas es mejor una estrategia mediocre, bien implementada, que la ausencia de cualquier estrategia. Muchas gracias. Creo que algo que quisiéramos empezar señalando es que en este esfuerzo que hemos venido haciendo, algo que ha sido una característica dentro de estos cinco años que estamos en este momento viendo, es la unidad que sí ha habido en el sector privado. Creo que ese es un elemento que hoy estamos queriendo destacar, porque aquí estamos presentando los esfuerzos que estamos haciendo en el sector privado para el día de hoy, para el mediano y para el largo plazo. Y en ese sentido destacar en la lámina primera, algo que COSEP ha venido empujando a lo largo de estos años, el compromiso que tenemos con la democracia y con la economía. No podemos dejar uno sin que trabajemos el otro. Y en ese sentido quisimos recoger en esta lámina esos diferentes mensajes que están relacionados en primer lugar con la necesidad de que estos retos que planteaba Álvaro y esta agenda que planteaba Nils tenga el suficiente consenso para encontrar las soluciones para el desarrollo que necesita, en este caso, Nicaragua. Igualmente, algo que ha sido una realidad y que ha sido una bandera de este esfuerzo que ha hecho COSEP es que la historia ha marcado que se ha distinguido básicamente la volatilidad económica que tiene el país por esa volatilidad política permanente que nos toca enfrentar en el empresariado. Y en tercer lugar, en la gráfica estamos hablando de esa necesidad de promover el desarrollo, repito, desarrollando la institucionalidad. Las gráficas las podemos trabajar desde diferentes ángulos. Nosotros no podemos dejar de haber visto cada una de las gráficas que presentaba Álvaro Alto Dano y saber que efectivamente esas gráficas muestran ese resultado económico. Pero nosotros quisimos mostrar también una gráfica que quiere reflejar lo que ha sido este esfuerzo de unidad y de búsqueda de consenso, primeramente de parte del sector privado. Cuando vemos a la primera gráfica que tenemos ahí en pantalla, estamos viendo aquí algo que para el sector privado fue sumamente importante en los años 2007 y 2008, el incremento del salario mínimo. Yo quiero destacar aquí, sin entrar en mayor detalle, pero destacar que en esos dos primeros años, las decisiones políticas, económicas que se tomaron en el país fueron decisiones que no gozaban de ese consenso, de ese diálogo, de esa comunicación sobre la que estamos convencidos en el sector privado. Tenemos esos dos primeros años donde la inflación, perdón, el salario mínimo, se ve que estuvo a niveles de 18, 33% y vemos claramente después ese cambio en los años 2009, 2010 y 2011 a la baja. En la siguiente gráfica estamos viendo aquí lo que ha sido también el tema del indicador, en este caso de la inflación, y es evidente que 2007 y 2008 fueron también los años de mayor inflación. Fueron los años de mayor salario sin consenso, fueron los años de mayor inflación que hemos tenido en los últimos años, pero luego a partir de que empezamos a trabajar en Agenda, COSEP, empezamos a ver un resultado diferente a partir de los siguientes tres años. En la siguiente gráfica estamos hablando de lo que es otro de los elementos para nosotros fundamental, es el empleo, el empleo formal, el empleo que necesita este país, el empleo que tanto se habla con los sindicatos de empleo digno, pero que está acompañado de esa otra variable que tienen que ser las empresas sostenibles. Y en ese sentido ustedes pueden ver la misma lógica, el empleo decreciendo en el 2007, el empleo decreciendo en el 2008 y afortunadamente a partir de que empieza a trabajarse sobre una propuesta seria del sector privado, que son las Agendas COSEP, empezamos a ver ese trabajo. En la siguiente gráfica queremos en ese sentido enfatizar lo que ha sido también, desde aquí no estoy viendo bien, no sé si ya la cambiaron, pero efectivamente aquí lo que queremos ver es el crecimiento. ¿Cómo pasamos de ser la economía de menor crecimiento en Centroamérica y con esos indicadores bajos que teníamos en los años 2007 y 2008, a esos crecimientos que empezamos a tener, obviamente con una situación particular que fue el año 2009. En el año 2009 tenemos que entender que fue un año atípico, fue el año donde hubo mayor crisis financiera internacional desde los años de la depresión y por supuesto el esfuerzo aquí fue de ser afectado lo menos posible. Y esto nos lleva a que en todo este esfuerzo, y por qué estoy insistiendo en este tema, es porque esto ha sido un trabajo que se ha venido haciendo día a día desde el sector privado y viendo esta gráfica, insistir, ya cuando vemos esas cuatro variables, el tema del salario mínimo, el tema de la inflación, el tema del empleo y el tema del crecimiento, es obvio que el no consenso produjo los resultados del 2007 y el 2008 y que el consenso del 2009 al 2011 ha producido resultados que aunque son resultados que van agarrando una tendencia, son ya resultados positivos. Y en todo este tiempo, tanto en los dos años donde no teníamos una carretera de dos vías, como en los últimos tres años que hemos tenido una carretera de dos vías, el sector privado ha apostado. Y aquí sí repito dos de las láminas que presentaba Álvaro, de manera concreta, ustedes pueden ver ahí lo que ha sido en este caso el crecimiento de las exportaciones, tanto de las exportaciones fuera de zona franca como las exportaciones de zona franca. Y ustedes pueden ver cómo en el 2007 hablábamos de un poco más de 2.000 millones y en el 2011 estamos hablando de ya más de 4.000 millones de dólares. Igualmente, en la siguiente lámina está el tema de la inversión extranjera y cómo el sector privado ha venido trabajando, apostando, atrayendo, porque aquí no sólo hablamos de inversión, obviamente, extranjera, sino que también aquí hay que recordar cómo el sector privado nacional ha apostado por Nicaragua. Pasando las láminas, que aquí el objetivo que pretendíamos mostrar era esas dos etapas que nos tocó vivir durante estos primeros cinco años y que ahora vamos a entrar a una nueva etapa, una nueva etapa donde está básicamente en manos nuevamente del gobierno decidir cuál etapa quiere vivir, si quiere vivir la etapa del 2007 y del 2008, donde no hubo consenso y donde los resultados económicos no se dieron, o si quiere vivir la etapa del 2009 y el 2011, donde sí hubo consenso y sí hubo resultados económicos. Pero esto no lo podemos hacer y en esto queremos ser insistentes porque uno de los retos que tenemos, tanto que se ha hablado en este rato de retos, es que en el caso del sector privado tenemos dos sombreros, no tenemos uno, no es únicamente el tema económico, tenemos el tema económico institucional y en el caso tal vez de la clase política, el sombrero es más dirigido a esa defensa de la institucionalidad, pero en el caso nuestro tenemos que defender la institucionalidad, pero también tenemos que defender la economía. Y ese es el trabajo que hacemos todos los días. De la misma manera, como sector privado en nuestra agenda, vamos a seguir trabajando sobre las campañas cívicas que ahí están todos los días. Durante el año 2011, nosotros hicimos cuatro campañas, cuatro campañas donde llegamos hasta el último departamento de este país. Estuvimos en el Pacífico, en el Centro y en las regiones autónomas. Estuvimos con estas campañas demandando observación nacional e internacional. Estuvimos con estas campañas demandando que hubiera sedulación para todos los nicaragüenses indistintamente de su color político. Estuvimos demandando, por supuesto, un Consejo Supremo Electoral creíble. Y, por último, estuvimos promoviendo el voto. Vamos a continuar desarrollando este año esas campañas porque, insisto, van de la mano los temas institucionales con los temas económicos. Y, por supuesto, también algo que sí compartimos, los diferentes actores que estamos en la sociedad nicaragüense y que no somos, en este caso, poder del gobierno. Y me refiero específicamente a esa demanda que compartimos la empresa privada, la Iglesia Católica, los partidos políticos, la sociedad civil, de la necesidad de tener esa reforma electoral que le vuelva a dar credibilidad al sistema electoral. Tenemos que tener futuro electoral para encontrar la salida a través de la, en este caso, de lo que es la respuesta democrática y cívica y no de ninguna otra respuesta que ya hemos tenido en el pasado. Y entrando en materia de la parte que también ha sido nuestra responsabilidad, en este caso destacar algo que lo mencionó Álvaro y que tiene que ver con un instrumento que hoy es reconocido a nivel de los diferentes gobiernos del área centroamericana y más allá. El esfuerzo que hemos hecho en recuperar esa comunicación. Yo mencioné que en el 2007 y en el 2008 no teníamos, la respuesta no era la carretera de dos vías. Sin embargo, a raíz de Agenda COSEP 2009, se estableció un compromiso que hoy tiene un reconocimiento a nivel, repito, de los países centroamericanos y que ha permitido avanzar en esos resultados que presentamos del 2009 al 2011 y que es la comisión de seguimiento. Hay otras comisiones, como las presentó en este caso en su presentación Álvaro, pero esta comisión en particular nos ha permitido ir trabajando en esa agenda de los problemas que tenemos todos los días en la empresa privada. Porque no nos vamos a cansar de decir, la empresa privada todos los días del año exporta, todos los días del año importa, todos los días del año está invirtiendo, todos los días del año está generando empleo. Tenemos 19 sectores en COSEP, pero dentro de esos 19 sectores hay una agenda transversal y esa agenda transversal nos lleva a lo que hoy estamos negociando, que son esos acuerdos de salario mínimo que son fundamentales para Nicaragua. Y aquí quiero dejar señalado algo en el ambiente. Se ha hablado del esfuerzo que hemos hecho y de los resultados que hemos tenido en estos últimos tres años, pero Centroamérica está despertando. Y creo que este es un elemento que le estamos diciendo al gobierno y a los sindicatos. Centroamérica está ya tomando medidas para poder contrarrestar ese esfuerzo que ha tenido la economía nicaragüense. Y tenemos que estar preparados. Y en ese sentido tenemos que asegurar que esa productividad, esa competitividad, que esos acuerdos que hemos logrado en materia de salario mínimo se sigan dando si queremos seguir compitiendo. De la misma manera, enfocado en lo que decía de manera particular Nils, nosotros este año nos hemos propuesto empujar dos temas con Funides, de manera particular y compró Nicaragua, que son las mesas sectoriales para desarrollar los dos principales productos que exporta hoy Nicaragua, café y carne. Y vamos a trabajar en búsqueda de esos indicadores que planteaba Nils y que son una responsabilidad desde ese punto de vista para el sector privado. Igualmente, el impulso de una agenda de comercio exterior, lo presentaban en la gráfica que los antecesores presentaron, como Nicaragua es una de las economías más abiertas, hoy estamos de cara a asegurar la ratificación del acuerdo con la Unión Europea, estamos de cara a asegurar la ratificación del Tratado de Comercio Único con México, ya está en manos de la Asamblea Nacional la ratificación de este tratado, estamos de cara a asegurar que con entrada en vigencia del Tratado de Libre Comercio con Chile, vamos a estar viajando a Chile en marzo, abril, con una misión comercial, igual que vamos a estar viajando a Panamá, porque es el trabajo que nos corresponde también hacer al sector privado. Entrar, por supuesto, a los grandes temas que ustedes ya conocen y que han estado en la agenda nacional, las reformas, las reformas vienen, las reformas que vamos a buscar el consenso y el aseguramiento de que aquí no suceda lo que le sucedió al sector privado salvadoreño o lo que le sucedió al sector privado hondureño, o lo que en este momento es un tema que no han podido consensuar ni en Costa Rica ni en Guatemala. Las reformas, en este caso, la reforma fiscal, y ojalá también lo que va a ser ese cambio en la reforma del seguro social. Y no quería dejar de mencionar, para terminar en esos últimos puntos, el desarrollo de una agenda educativa que venimos desarrollando desde hace tres años con los 53 rectores del Consejo Nacional de Rectores de este país. Una agenda donde estamos acercando al sector privado con las universidades, donde estamos buscando un equilibrio, donde estamos buscando que lo que ofrecen las universidades sea lo que está demandando el sector privado ante esta nueva realidad de economía abierta, de tratados de libre comercio, de oportunidades que tenemos con cada uno de estos diferentes tratados. Por supuesto, esto no lo podemos dejar de enfocar desde esa misma óptica del consenso, porque podemos hablar de educación, pero tenemos que entender que tenemos que buscar una educación que también en Nicaragua lleve el consenso. Y vamos a estar presentando, por último, lo que va a ser una agenda ya sectorial para el año 2012 en cada una de estas 19 organizaciones, y la agenda para los próximos cinco años desde el punto de vista de las organizaciones gremiales. La última gráfica solo es un mensaje que queremos resaltar, que en el COSEP continuaremos promoviendo y defendiendo, reconociendo y señalando, escribiendo y no únicamente comentando. Muchas gracias. Nicaragua Empresaria, ya regresamos.